Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Cuyo, ya veis que voy bastante siniestra un poco, medio misteriosa, es porque este octubre, como quien dice se llama el octubre del terror, se acerca a Halloween y vamos a empezar con nuestros juegos de temática de terror, o de terror básicamente, a base de screamers, vamos a hacer todo gameplays de nuestras series de terror, let's plays si da tiempo y si da tiempo también directo de algún juego, así que ya veis que esta vez no voy a sonar como de costumbre, pero en todos los let's plays voy a estar con esta apariencia este octubre, la voz va a ser la de siempre, no está claro, pero esto es para darle un poquito de énfasis a la cosa, al ser Halloween, así que bueno, voy a ir presentando los juegos que seguramente se van a ver, de los que estoy grabando yo, o lo que voy a hacer durante este Halloween, espero que os guste. Voy a seguir con Rashid Evil Zero, el remaster, espero que os sigáis viendo, o os sigáis asustando conmigo con esta serie, a ver si la consigo terminar este Halloween, si no, pues después de Halloween, pero seguramente os sigáis divirtiendo conmigo, viéndome asustarme o ponerme nerviosa, yo también me divierto mucho, aunque muchas veces me cago en todo, los demonios, los murciélagos y todo, seguramente sí, en fin, lo que hay que oír, bueno, aunque no pasa bien intentando matar zombies de una manera bastante antigua, claramente no es fácil apuntar con este juego, que es del año de la porca, pero bueno, se hace lo que se puede, con tal y que no me pongan cosas como en el tranvía, y me vuelvan loca, o tendo un día tan malo como en este capítulo, pero en teoría, debería ir todo perfectamente, pero bueno, son cosas que pasan, y no se pueden evitar, yo siempre mantengo todos los juegos, da igual, que se me divin, que se me divan, siempre acabo oleándola, parda, básicamente, no lo puedo, tal, no lo puedo como es, no lo puedo evitar, y bueno, aquí está el nuevo juego que estoy grabando, off-cámaras, Litten in March, esta temática de Tenorror, os voy a traer un trailer, que anda por ahí, en algún lugar de esto, ya saldrá, y bueno, por ahora solo me he asustado con unos bichitos que aparecen de repente, pero no me parece, me parece un juego bastante suave, para lo que suelo jugar, así que bueno, por ahora no es que me romperéis, asustarme mucho, ya he grabado el capítulo 1, ya lo tendréis durante este mes, vídeos de Neymar, y bueno, la idea de ponerme así, la he sacado de este juego, básicamente, me ha hecho bastante gracia, y dije, pues voy a probar, a ver, ahora sería muy agradecido que no dejes a sacar el audio del móvil, y que tuviese totalmente, mudo, el vídeo, sería muy gracioso, muy gracioso sería, pero bueno, cosas que pasan, la verdad, al principio, quizá él me dijo de jugarlo, porque va a salir una segunda continuación, al final, no es cooperativa, él pensó que sí, pero bueno, hace tiempo que tenía ganas de probar, este juego, así que, no hay mal que por bien no venga, no sé si esta aplicación que tengo del modificador de los tiros, Peggy Sixty, bueno, vamos a ver, esto, voy a bajar la voz, porque se me acaba de olvidar bajar la voz, lo he oído mañana, espero que por lo menos el audio lo oí, lo oíais, ya viste, tiene una temática bastante, singular, pero bueno, a mí por ahora no me ha dado miedo, solo estas cositas que, de repente, te aparecen como una de la vida o cualquier historia, y más, los monstruos por ahora que he visto, no me han dado miedo, solo me han tocado las pelotas, como siempre, como por ejemplo, que hombre ha llegado, pero bueno, seguramente, cuando iepmé looms cortaré, ¿y estas cosas es que los helojas?, como por favor, o, alas h你要 buen lacituas, lo han sido sin saber, que crean como este momo, lo han dado miedo, digan que cambiara, si no이에ingas, y 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 ya tengo varios pensados para deciros pero bueno eso será cuando haga el top voy poco a poco también si consigo la inspiración necesaria podría hacer un fanfit de corazón de melón de Halloween esto no lo tengo asegurado porque depende del tiempo que disponga ya sabéis que ando por ahí estudiando con las opos así que lo que me de tiempo y lo que le de tiempo también a Izar que va a hacer sus cosas con sus gameplays también pero él ya hará un vídeo si eso explicándolo o no sé ya lo veréis por ahí como de hacer pace por ejemplo pero bueno a ver no sé si me va a dar tiempo a hacer el fanfit también se me tiene que ocurrir una buena historia si me da tiempo y si me deja el juego básicamente si me deja el juego seguiré con FNAF que se me atragantó muchísimo la última noche del FNAF 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 pero bueno ya sabéis entre Foxy que me tiene mania que anda por ahí en la estantería y Freddy no hay quien de con ellos pero bueno yo voy a intentarlo y si no sale pues no te da otra que aguantarse FNAF es así de jodido así que ya veremos la verdad también como ya sabéis los fans de Corazón de Melón y el Dacia pues hará habrá el evento de Halloween que nos subiré de Corazón de Melón este es del anterior evento y también subiré la explicación del evento de Halloween del Dacia que es como siempre será el mapa de Halloween para conseguir nueva ropa y nuevas mascotas y bueno por la teoría que dije se hice hace poco en el noticiano Muilai Lovas espero que nos llegue para Halloween Muilai y bueno no sé si esto es lo último si esto es lo último del vídeo es que lo preparé para ir comentándoslo bueno ahora ya lo dejo así me da igual pues eso tenía ganas de que este fuese un juego bastante esperado y añadirlo a nuestro top de terror de octubre pero bueno no sé es una teoría mía que iba a salir en Halloween pues bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo espero que disfrutéis el octubre de terror y nos vemos en The Fantasy Halloween adiós y 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